WWE 2K19 ha llegado por fin a las tiendas y también a nuestros hogares y con ello nuevamente se aviva la ilusión de tener un juego de video el cual nos saca sentir en los zapatos de nuestras super estrellas del espectáculo deportivo que tanto amamos como es el wrestling y la WWE ¿Quieres saber si vale la pena su compra? Pues bienvenido a este video el cual será la luz que te llevará a despejar todas tus dudas Esta es ya la sexta ocasión que 2K va de la mano con WWE para tratar de llevarnos al mundo de la lucha libre y no es hasta el tan aclamado WWE 2K14 que en la empresa no se notaba un cambio generacional con respecto a gráficos y jugabilidad que después de jugar 8 horas ininterrumpidas pude darme cuenta En primer lugar siempre vamos a estar agradecidos por hacer de las entradas de los luchadores algo excepcional que para nosotros los fanáticos es imposible saltarlas porque es como estar viendo la entrada del propio luchador al que escogimos pero no es sino hasta el gameplay que podemos darnos cuenta cuan bien hecho puede estar un videojuego de esta magnitud y es ahí en donde 2K por fin dan el clavo en este título Con mecánicas de juego nuevas como que ahora puedes acoplar a cada luchador un sistema de venganza el cual te va a permitir que tu luchador en el ring reaccione de forma diferente en cuanto lo acciones hasta de poder hacerte el motolito como dice Marcelito para engañar a tu oponente y hacer atacarlo de improviso ahora podemos realizar luchas de 8 personas tranquilamente sin esperar a que tengamos esos lagueos interminables lo cierto es que el gameplay por fin se siente fluido y no todo robótico como en otras ocasiones las llaves en cadena por fin si son en cadena y los vuelos desde la tercera cuerda se sienten de maravilla no cabe duda que al parecer estuvieron atentos a su twitter en donde todos los días la gente les mentaba la madre por el tema de la jugabilidad tan pésimas en sus versiones anteriores pero que ya en 2K18 se venía puliendo el modo carrera simplemente es una belleza desde el primer momento puedes identificarte como el aspirante a luchador de WWE que actualmente se encuentra en una independiente llamada la BCW el muchacho es tan pobre que heredó la furganeta de su padre fallecido lo cual le sirve como transporte, cama, baño y mujer luchona a la vez lo cierto es que ponerte en los zapatos de este muchacho resulta tan cómodo que no puedes despegarte sino hasta saber en qué terminará su loca aventura por ser un luchador profesional en modo online aún se siente con un poco de retraso el momento de mover a nuestra superestrella pero sí que vale destacar que ahora es mucho más práctico levelear a nuestro jugador con un sistema de packs personalizados de movimiento accesorios o si deseas combinarlos también puedes y así no será tan tedioso como los dichosos cofres esos de la versión anterior que no te daban absolutamente nada de lo que querías al parecer 2K se dio cuenta que las creaciones de la comunidad son quienes les dan la versatilidad de ir cambiando a través del tiempo y por eso se le ha dado mucha más libertad de creatividad para hacer las cosas lo más raro de los modos tal vez sea el de cabezas gigantes que siendo honestos no le veo la utilidad y más bien parece algo un poco perturbador de ver es la meca de la irreverencia cállate Dross como conclusión 2K19 ha aprendido de los errores de sus versiones anteriores y si bien es cierto que aún le falta pulir a algunas cositas como algunos boches que pude darme cuenta sí que esta vez se enfocaron en lo realmente importante lo cual fue la jugabilidad y la variedad de contenido para mantenernos pegados a la TV por un buen rato Dross 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 K19 tal vez no sea el juego perfecto pero sí el juego que merecíamos hace mucho no olvides darle like y suscribirte al canal y muy importante seguirme en mi canal de Twitch que es ahí en donde estamos dándole duro a este juego y a otros también nos vemos y que sigas disfrutando de wrestling bye bye